La revista América Economía informó que el distrito de Machu Picchu Pueblo, en el sur del país, además de albergar la conocida zona arqueológica Inca, busca también posicionarse como una localidad totalmente sostenible mediante un proyecto de reciclaje de residuos. En ese sentido, se puso en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos sólidos. El pasado 5 de abril se inició el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos orgánicos, capaz de procesar de 3 a 4 toneladas al día y convertirlas en biocarbon, que se usará para intensificar la productividad agrícola del suelo en la zona. Machu Picchu Pueblo se ubica a 2.040 metros sobre el nivel del mar y unos 110 kilómetros de distancia de la ciudad del Cusco, en medio de impresionantes paisajes de montañas y barrancos. Son 3 toneladas de biomasas secas diarias que se generan aquí. Esto va a ser usado por los campesinos de Machu Picchu para cultivar sus tierras. La biomasa se aprovechará para reforestar el maravilloso santuario de Machu Picchu a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. La planta de tratamiento de residuos orgánicos forma parte de un proyecto iniciado en 2017. El proyecto incluye la planta compactadora de residuos plásticos, que contribuyó en gran medida a solucionar el problema de basura acumulada por la gran afluencia de turismo a la ciudadela de Machu Picchu. El plan comprende también la planta transformadora de aceite en biodiesel y glicerina, producto que es utilizado en restaurantes para cocinar. Los residuos forestales provienen en su mayoría de las casas y representan más del 60% de los residuos totales.